La jueza de la instrucción, Margarita Cristo Cristo, quien conoce el expediente sobre el archivo definitivo de la querella contra el ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, y quien se rehúsa a defenderse sobre las fuertes acusaciones que le formuló la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Claudia Rodríguez está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y desde allí nos tiene más detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias. El pasado viernes la fiscal del Distrito Nacional la emprendió contra la magistrada Margarita Cristo Cristo, a quien acusa de estar parcializada en el caso de Víctor Díaz Rúa, quien pidió que sea archivado el expediente donde varias organizaciones lo acusan de corrupción cuando estuvo al frente de obras públicas. Pero la jueza del cuarto juzgado de la instrucción donde se conoce el caso rehusó defenderse ante las fuertes críticas lanzadas por Jenny Berenice Reynoso. Debemos destacar que la magistrada Cristo Cristo se reunió por varios minutos con el coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, magistrado Román Berroa Hiciano. Le preguntamos al respecto y tampoco quiso hablar. Magistrada, pero diga algo porque ya escuchamos a la fiscal del distrito. ¿Y tú no se vas a defender? ¿Se vas a reunir ahora con el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Se va a ser dirigida ahora? Magistrada, la pudimos montar en el carro y acompañarla en el carro. Ah, míralo ahí, dígame, nosotros cabemos todos ahí. Díganlo, magistrada. Magistrada, qué bueno que le dijo la fiscal. En tanto que el abogado de Mustafa Tabunabá, quien también está en el expediente, criticó la reacción de la fiscal del Distrito Nacional. Yo entiendo que cuando usted va a recusar, recusa. Y la jueza decide en el sentido que entienda, rechaza la recusación o la coge. Ahora, eso no da lugar a que una persona salga voceando a un tribunal. Yo no comparto ese tipo de prácticas, nunca la hago. Y prácticamente acato todas las decisiones, las que me favorecen y las que me perjudican. ¿Cuál es el deber de la fiscal? Bueno, tendrá que recurrir inmediatamente a la decisión de la jueza, de ella seguir conociendo el expediente y ejercer la vía derecho. Pero en esa forma, no se hace derecho, es un no derecho. Miguel Valerio dijo que prefiere mantenerse al margen de este caso. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios.